Vídeos de Ramón, número 237, cuarta parte ¿Cómo construir una bóveda de punto rebajado tabicada con rasilla de elaboración manual colocadas con cemento de fraguado rápido y a cara vista? Vídeo creado y propiedad de Ramón Guardaparera, albañil tradicional oficial primera, técnico en la construcción miembro Red Nacional de Maestros de la Construcción Tradicional, año 2024, cuarta parte Vídeo 237 de mi colección Vídeos de la Construcción, 8328 Alella, Barcelona, Cataluña, España Paso a paso Bueno, ya tenemos lo que es el sencillado a punto de hacer el remate del inicio Ya está todo aplanado y ahora lo que haré será pasar una hilera a la parte de adelante y también a continuación hacer el doblado de lo que es la primera rosca Saco la cimbra, siempre sacando lo que son las cuñas de los extremos y ahora la vuelvo a colocar a la distancia de lo que es la pieza que voy a poner, o sea, de la hilera Al colocar esta pieza siempre hay que procurar marcar lo que son las cuñas para que sea en la misma distancia Bueno, aquí le he puesto en la cimbra unas piezas que yo las llamo penjolles que así me ayudan a mantener la cimbra lo más vertical posible Ahí como podéis ver estoy comprobando bien lo que es la separación de la pieza Ya para empezar a colocarlas Ahora con la pieza esa que tengo miro a ver si por la parte de abajo coincide la parte superior de la cimbra También estoy comprobando el centro de la cimbra para poder empezar a poner las baldosas que empezaré por el centro Siempre me gusta y aparte queda muy bien es que los arcos en los extremos que si es cuando es en baldosa cada vista que sea el mismo grosor de la pieza Si es que va pieza o va entera Ahora ya estoy mirando bien para que vaya en la misma inclinación o la misma planitud de lo que es la bóveda Ya estoy untando la baldosa Como he dicho antes empiezo por el medio y así en los extremos se termina la pieza igual Ahora hay que ir al cero acabado o principio hay que ir con mucha precisión Si uno quiere quedar bien es distinto si la bóveda fuese enyesada pero como que es con baldosa cada vista hay que dejarla bien en condición o sea que se vea bien Incluso estoy comprobando que no esté muy torcida o que no esté escantillada Así untándolas Y ir colocando La cimbra también me da una guía de lo que es la alineación de las baldosas Siempre bien rejuntado Procurar que no quede mucho grueso de cemento encima Estoy utilizando el paletín pequeño porque como que las piezas son de tamaño reducido Ahí como habéis podido comprobar He empezado colocando una baldosa en el centro o una pieza Y luego pongo una en cada lado Bueno, ya está lo que es la hilera hecha Y el sencillado completamente terminado Sencillado es la primera capa Ahora ya la cimbra como que ya no me hace falta porque ya he sido el final Lo que si voy ahora para pasar una hilera Una pieza Una pieza que romperá junta Que eso sí que es muy importante en el tema de las bóvedas Que las juntas no coincidan de una capa a otra También cuando están muy mojadas que decimos que están borrachas Entonces es importante poderlas secar con un trapo Ahora esta hilera es igual empezar por un sitio que por el otro porque por abajo no se verá nada más se ve el canto frontal Y fijaros que las estoy poniendo cruzadas para que la junta no coincida de la última hilera que he puesto Que nosotros decimos matar juntas Ahí dejando una junta de unión de entre 8 y 10 milímetros Ahí pongo la galga o compruebo de que vaya lo mejor lo más igual posible porque como que se vea todo el frontal que se vea curioso También hay que procurar que esté bien mojada lo que es la primera hilera o la primera capa También hay que darse cuenta que estoy colocando siempre que puedo es mortero en el canto de la baldosa que hay puesta Y también es bueno con el canto de la paleta aplastar el mortero Estoy utilizando mortero de cal pero esto es mejor porque yo lo tengo que deshacer y es más fácil desmontarla pero en la realidad es con el M7,5 o con mortero de cemento porland queda más fuerte así también queda fuerte pero de la otra manera queda más resistente Ahí la imagen tomada al revés de antes para que se vea bien como coloco el mortero como lo recojo Ahí se puede ver que al ponerlo así a lo largo no coincide con la junta que hay puesta o sea la primera junta está de 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 quince o en este caso queda reducida a siete y medio pero al estar la primera capa en diagonal rompe junta totalmente de la primera hilera Ahí recogiendo la pasta y aplastando lo que es la junta tengo lo que son las las crucetas acerca así bien repartido haciéndole un poco de vaivén y así sobresale el mortero de la junta yo en los vídeos le he puesto esta la primera rosca para que se vea para que podáis ver lo que es la combinación de las baldosas o del aparejo o sea veréis que están puestas ahora cuando terminemos esta hilera veréis como están puestas de una manera que los llamo perimetrales y van dando todo todo el perímetro como si fuera una una redonda pero en este caso escuadrada pero todas las baldosas cruzadas y así no no coincide con ninguna junta así procurando es que que quede al centímetro o ocho milímetros incluso entre entre las dos las dos capas o sea tiene que ver cama entre una unión y la otra tiene que ver un grueso de pasta ahí bien rejuntado ya hemos avanzado un trozo más ahí como podéis ver se tiene que ir mojando a menudo porque al ser la baldosa de fabricación manual o la pieza entonces esta absorbe mucha agua y así rastreando el mortero podéis comprobar que queda bien unido o empapado con la hilera que hay puesta así da más adherencia a la capa es importante que las capas trabajen todas en conjunto ahí repartidito y secándolas si en caso que están muy mojadas como he dicho antes fijaros también que procuro guardar también la la junta aquí aquí ya lo había mojado pero todavía lo requiere más ahora al haber pasado esta hilera ya me da la medida para la la o sea la capa que está empezada hay que entregarla a esta a las que estoy colocando ahora